Todas las capacidades institucionales se encuentran encaminadas a lograr la captura de los autores materiales e intelectuales de los lamentables hechos sucedidos el sábado anterior en zona rural del municipio de Tuluá, corregimiento de Aguaclara. Igualmente, es importante aclarar que una vez retornado el orden público en el municipio de Tuluá, desde hace aproximadamente un mes no existe ningún procedimiento por parte de uniformados del ESMAD en este municipio y rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables que se están haciendo a través de redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos. También ofrecemos, para acelerar esta importante investigación, una recompensa de hasta 10 millones de pesos para lograr la captura de los autores materiales e intelectuales. Un trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, donde en este momento, junto con Medicina Legal, se encuentra adelantando el proceso de identificación de la persona que pierde la vida y que desafortunadamente es objeto de este vil crimen. Vamos a lograr la captura en tiempo récord de los autores de este lamentable derecho y enviamos un mensaje solidario a sus familiares. Dios y patria, es un honor ser policía.